Buscando la noche, hoy es un martes de salud y, maye, oyentes, hoy queremos saludar a una doctora, también es docente, hace parte de un grupo de científicos en Manizales, allí han creado un prototipo para ayudar a personas con Parkinson y por eso hoy queremos saludarla, es la doctora Olga Montoya, especialista en fisioterapia y neurorehabilitación, docente, además investigadora de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues doctora, muchísimas gracias por estar aquí en Buscando la Noche y explíquenos un poco en qué consiste este prototipo. Bueno, el prototipo terapéutico para la rehabilitación de la marcha para personas con Parkinson tiene, digamos, una historia más o menos de cuatro años, ha pasado por diferentes momentos, entendiendo que es un desarrollo tecnológico donde tuvimos que hacer diferentes pruebas para saber exactamente, digamos, como los componentes y las variables técnicas y funcionales que debe tener para que pueda funcionar y realmente sirva para rehabilitar estos procesos en la marcha en personas con Parkinson. consta de una parte técnica, donde se desarrollaron unos ambientes virtuales. Básicamente, estos ambientes virtuales lo que favorecen es la parte de equilibrio y velocidad de la marcha de las personas que tienen Parkinson. Favorece también, digamos, la motivación de la persona y la concentración en términos del manejo de la respiración. El prototipo, además de tener unos componentes técnicos y funcionales en ambientes virtuales, tiene un soporte de seguridad y de estabilidad para evitar riesgo de caídas con las personas. Y también está acompañado con unas indicaciones de prescripción de cómo se deben utilizar los ambientes virtuales y los diferentes ejercicios que, digamos, va a estar bien la persona en toda la parte de realidad virtual. Doctora, cuando se hacen las pruebas, ¿se hacen con personas que tienen la enfermedad del Parkinson o cómo se hacen esas pruebas? Bueno, digamos que para la investigación experimental en nuestro país, existe una ley que protege a las personas que pueden llegar a tener discapacidad y a la población infantil, donde la ley lo que dice es que antes de probar cualquier tipo de experimento, y sobre todo en la parte tecnológica o algún medicamento o cualquier, digamos, cosa que de alguna forma pueda afectar de buena o mala forma a la persona, se deben hacer diferentes pruebas. La primera prueba son pruebas, digamos, técnicas y funcionales que se hacen sin persona. Después se hacen unas pruebas que se hacen en personas aparentemente sanas para verificar que no tienen ningún tipo de riesgo, y finalmente ya se hace la prueba en las personas, digamos, para la cual está diseñado el prototipo. Nosotros actualmente ya vamos en la fase de pruebas con personas sanas y aspiramos que si, digamos, ya logramos identificar que no tienen ningún riesgo y sobre todo que se activan las zonas cerebrales que queremos que se activen, en esa parte nos va a acompañar el Tecnoparte Sena con un lector de señales cerebrales, ya tendríamos, digamos, que todas las condiciones para ya hacer las pruebas con personas con Parkinson, verificar si sirve o no sirve, y ya, digamos, ponerlo disponible para las personas con Parkinson, porque, digamos, que uno de los objetivos principales es que este prototipo no se quede en las universidades, sino que realmente pueda llegar a los centros de rehabilitación, inclusive, pues, que lo puedan tener en la casa, porque estamos también trabajando con, digamos, que con varios ingenieros que están tratando de buscar la forma que este tipo de desarrollos tecnológicos no sean tan costosos, que es una de las limitantes que normalmente existe cuando se generan estos prototipos. Doctora, ¿dónde nace este modelo terapéutico? Es algo que inició hace más o menos cuatro años, básicamente por el interés de semilleros de investigación, es decir, de estudiantes, en la Universidad, en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y paralelo en la Universidad de Manizales, entre fisioterapeutas e ingenieros. Allí, digamos, que se empezaron una serie de discusiones en términos de lo que significa la tecnología en rehabilitación, pues, definitivamente, para desarrollar tecnología no puede estar solamente un profesional, se requieren ingenieros, diseñadores, profesionales en rehabilitación, entonces, pues, digamos que desde allí nació la idea de empezar a diseñar algo que sirviera para la rehabilitación, y empezamos a hacer una serie de revisiones documentales de que existía en nuestro país, que se estaba diseñando en las diferentes universidades, y nos interesó sobre todo los diseños que estuvieran llegando hasta las personas, no que se quedaran en las universidades. Y bueno, desde allí ya viene todo un proceso y un soporte teórico que hemos hecho hasta el momento, que ha pasado por diferentes fases, en términos de pensar si eran personas con Parkinson's o si eran personas con lesiones medulares, con accidentes cerebrovasculares, si nos íbamos a ir por un exoesqueleto o por la realidad virtual, porque todo esto que te menciono tiene que tener, digamos, un soporte teórico fuerte. Es importante, doctora, resaltar que nace también en el grupo de trabajo con semilleros, allí hay estudiantes y la tecnología avanza muy, muy rápido y permite que se puedan crear este tipo de prototipos. Y este grupo de científicos me imagino que es grande, o sea, no son pocas personas. Pues digamos que en este momento, para hacer un desarrollo tecnológico, se requiere de varias fases y va pasando por muchos momentos. Entonces, desde hace cuatro años que empezamos, iniciaron cinco estudiantes de la Escuela Colombiana de Rehabilitación desde fisioterapia y desde la especialización de fisioterapia en neurorehabilitación y paralelos trabajaban en la Universidad de Manizales otros cinco estudiantes de diferentes ingenierías. Y durante todo este tiempo han pasado diferentes estudiantes que digamos que se vinculan a los proyectos con el interés de conocer y saber un poco más sobre tecnología y de interactuar con otros compañeros de otras profesiones. Y digamos que en todo este tiempo se han vinculado tanto de pregrado como de posgrado estudiantes en toda la participación del proyecto y además también diferentes entidades. Inicialmente estábamos la Universidad de Manizales y la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Actualmente contamos con el apoyo del Terno Parque Sena y también con una red internacional que se llama la Red RISMO que apoya a la Universidad de Manizales y pues actualmente nos está apoyando. Doctora, ¿y especialmente cómo se financia este trabajo? Bueno, pues digamos que en la parte de financiación cada universidad tiene unas convocatorias internas de investigación. Entonces lo que hicimos al inicio fue a través del trabajo que hicieron los estudiantes de Semillero, los coordinadores que estábamos presentes en ese momento tanto en la Universidad de Manizales como en la Escuela Colombiana de Rehabilitación apoyamos a los estudiantes para que se formulara ya un proyecto con todos los pasos que requiere, digamos, a nivel de investigación y lo presentamos en ambas universidades. Eso nos dio para tener unos recursos en términos de tiempo de asignación de docentes y demás investigadores porque, por ejemplo, necesitábamos un psicólogo. Entonces ahí, digamos que también se logró ese apoyo y teníamos que tener también la disponibilidad, digamos, de los laboratorios. Entonces, pues inicialmente fue por convocatorias internas. Ya después nos dicen las alianzas, creo que es lo que más favorece este tipo de proyectos. Ahí ya nos empezó a apoyar el Tecnoparque Sena. El Tecnoparque Sena ha sido un gran apoyo porque todo lo que significa el desarrollo de ambientes virtuales es muy costoso. Pero digamos que el Tecnoparque Sena nos ha brindado como todos los software y todos los requerimientos para que los estudiantes en compañía de docentes puedan estar desarrollando como los ambientes, más las indicaciones que vamos dando desde la parte de salud. Y nuestra estructura ya a nivel, digamos, mecánica, digamos como de los soportes de estabilidad, hasta el momento las estamos consiguiendo. Lo otro es que el Tecnoparque Sena también tiene unos equipos que normalmente no se consiguen tan fáciles o puede que sí, pero son un poco costosos, que son los lectores de señales cerebrales que también no los van a prestar para las pruebas. Y ya, digamos, ahorita último que ya vamos a sacar, digamos, como el primer prototipo terapéutico completo para hacerse a la prueba con las personas con Parkinson. Nos presentamos a una convocatoria con conciencias y pues estamos esperando a ver si pasamos. Y estamos hablando sobre el prototipo para ayudar a personas con Parkinson. Doctora, cuando ya se termine este proyecto, se haya hecho las pruebas con personas, ¿cuál es la meta? Sí, pues digamos que la meta que tenemos, como también lo he mencionado ahorita, es que finalmente este prototipo pueda llegar a los centros de rehabilitación. Entonces, pues la meta es, por un lado, que lo podamos tener ya con todas las pruebas y requerimientos técnicos y funcionales y experimentales para poderlo brindar, digamos, a los centros de rehabilitación, a las personas con Parkinson. Ahí ya haríamos un proceso más de innovación, es decir, que ya se pueda ser aceptado por la población. Y cuando ya eso pase, finalizaríamos en esta parte, pero digamos que eso nos da pie también a nivel académico para un propósito que tenemos que continuar con la instalación de laboratorios tecnológicos de tecnología en salud. Digamos que hasta el momento sí existen laboratorios pensados para toda la parte de tecnología de rehabilitación, pero se está trabajando muy separado. Es decir, ingenieros y diseñadores por un lado y todos los profesionales de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología por otro lado. La intención que tenemos es que se pueda hacer un solo laboratorio donde se hagan todas las pruebas y los ensayos de manera interdisciplinar. Doctora, cuando se termine ya el trabajo, ¿se registra y ya podría entrar a comercializarse ya por fuera de Colombia, también a otros países que seguramente lo van a querer adoptar? Sí, esa es la intención. Cuando ya, digamos que lo más importante, es que podamos demostrar que sirve, que no tiene ningún riesgo y que las pruebas técnicas, funcionales y experimentales salieron bien y que efectivamente tienen un buen resultado en las personas con Parkinson. En ese momento ya se hace un registro, digamos que se hace todo el proceso de la patente que es también un poco largo, o eso depende también de los requerimientos que tenga cada una de las universidades, pero pues nuestra intención es que sí se registre y que ya lo puedan utilizar los centros de rehabilitación y las personas que lo requieran. Cuando ya termine todo este proyecto, ¿cómo beneficia a una persona que sea afectada con Parkinson este modelo terapéutico? Bueno, digamos que nosotros estamos trabajando sobre un soporte teórico que se llama aprendizaje motor. La persona que tiene Parkinson tiene, digamos que una afectación en una zona cerebral que se llaman los ganglios basales y lo que hace es que, digamos que de manera coloquial, por decirlo así, identifica todos sus procesos motores y también un poco, digamos, hacia lo que es la ejecución del movimiento. Esto hace que tenga pérdida de equilibrio, que la marcha sea un poco más lenta, que tenga dificultades para ciertos movimientos y pues el riesgo a caer. Normalmente las terapias convencionales para Parkinson lo que hacen es trabajar sobre la coordinación del movimiento. Lo que nosotros queremos es trabajar directamente sobre la zona que está afectada. Los ganglios basales trabajan unido a lo que es la memoria del aprendizaje y digamos que una de las ventajas que tienen los ambientes virtuales es que a través de la inmersión de la persona a una realidad que está viendo por medio de las gafas de la realidad virtual se involucra o se inmerge, por decirlo así, en una realidad que motiva y favorece, digamos, ese aprendizaje de la persona. Entonces, digamos que una de las cosas que queremos probar, que es como las hipótesis que tenemos, es que al activar directamente esas zonas del aprendizaje motor y de los ganglios basales, pues la persona va a estabilizar mucho más su marcha y va a disminuir el riesgo a caer, que es una de las complicaciones que tienen las personas con Parkinson ya en etapas, digamos, la dos y la tres. Doctora, realmente es un trabajo muy importante e interesante este prototipo para ayudar a personas con Parkinson. Seguramente muchas personas que nos oyen quisieran de pronto conocer un poco más. ¿Hay alguna página en la que puedan estar siguiendo todo este proyecto? Pues hasta el momento no lo tenemos en alguna página todavía porque estamos como construyendo varias cosas y cambiando los diseños. Entonces, digamos que no lo tenemos público hasta el momento. Correcto. De todas formas, felicitaciones, doctora, y muchísimas gracias por estar con nosotros en la FM. No, muchas gracias por este espacio. Ella es la doctora Olga Montoya, especialista en fisioterapia y neurorehabilitación, docente e investigadora de la Escuela Colombia de Rehabilitación que estuvo con nosotros hoy en Buscando la Noche.